Pero vamos con otro bochinche, comadre. ¿Qué pasó? Beatriz, Beatriz Pasquel, la madrastra de Frida Sofía. Nosotros tenemos buena relación con ella. Le hemos pedido muy educadamente que nos dé entrevistas, pero a ella no le gusta. Ella nada más es rica. La verdad que la encontramos en Acapulco. Claro, es muy linda. Cuando fuimos a ver a Laura Bosso. Es nada más la esposa de Montezuma. Exactamente, padre de Frida Sofía. Y a ella no le gustan las cámaras. Se le armó un zafarrancho, todo por la fotografía donde está Paulina Rubio, supuesta y alegadamente haciendo popis. ¿Y qué tenía? ¿Una seguridad? ¿Una guarura? Ay, tenía una guarura de lujo. Chéquense quién es la guarura que andaba. ¡Oh! ¡No! ¡No la tocan! Ni la pelaron a la pobre. Pero vamos a ver, adelante. Eso no fue... O sea, fue un montaje de que agarraron una pieza y la otra. No es cierto. Qué delicado de pronto que suceden este tipo de cosas. Se me hace una jalada que le hagan eso a la gente, la verdad. Oye, ¿y qué ha hablado con ella? ¿Qué te ha dicho Paulina? Sí, sí, sí. Se rió, se rió. Dijo, qué ridícula gente y qué ridícula las personas que piensan que es verdad. Oye, y Frida, ¿has tenido comunicación con ella? ¿Cómo está, Frida? Está muy bien. ¿Sí? Está muy bien, sí. ¿Cómo la vive? Haciendo ejercicios, sí. ¿Viene con nuevas cosas? Tiene, tiene muchos planes, pero... ¿Cómo la sigue con Frida, Beatriz? Nos comentaban que ya pronto. Este, sí, espero que sí. Venía próximamente para resolver el... Sí, sí, está pendiente. Ya fue notificada. Oigan, ya me tengo que meter. Muchas gracias. Ya, ya, por favor. Ya, ya, por favor. Quieren saber. Yo tengo que platicar. Aguas con la moto. Ya, no me viene a acompañar a mí. No están así, por favor, por favor. No tenemos la oportunidad de platicar. Ya platiqué con ustedes, por favor. Es que déjenme entrar, por favor. No tengo permiso. No tengo permiso, por favor. Por favor, chicos. Nada más, ya, ya habla, ya habla. Está prendido, Ale. Señores. Está prendido. Entonces... Por favor, déjenme pasar, por favor. Les agradezco mucho, pero... Por favor. Ay, ya, ya, ya. Ya ha pasado con respecto a... Por favor, por favor, por favor. El asunto legal ha habido un avance de así. Diles que no, ya. Por favor, me dejan pasar. Por favor, se lo suplico, ya. Me están dando ya angustias. Por favor. Ya, por favor. Nos acuerdan hacia atrás, por favor, señores. Oigan, me están aplastando, por favor, ya. No, 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 que zafarrancho. No, 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 por Dios. Ella nada más, eso es una señora de sociedad, una muy buena madrastra, pero verse envuelta en esa trifulca estaba así como que no lo podía creer. Y Maki, la ex de Juan Soler tratando, no la pelaban. Yo, ahorita, mana, hágase para allá, hágase para allá, yo protejo, yo te protejo, comadre, tú no te preocupes. O sea, ni siquiera era Frida, era la madrastra de Frida que no tiene nada que ver con el espectáculo y cómo la acosaron, porque claro, nunca se la agarra, generalmente. Oye, pero la que sí hizo un espectáculo por andar haciendo en la vía pública fue Paulina Rubio, dile a tu comadre que ya no te pongan estos zafarranchos. Pero Elisa... ¿Qué andas cagándote fuera de la olla, querida? Hubo una foto en el pasado donde Paulina sí estaba orinando en el bote, estaba Colates testigo de eso, orinó en el bote que en la parte de atrás donde está el jet ski, así orinó y esa foto sí salió, se le vio también la celulitis, pero esta ya es como too much. Yo creo que está ahí como en causa, ¿no? No está haciendo yoga. Puede ser, Elisa, puede ser. Está arriba de un tronco, porque eso es un basural, un bosque, no sé qué es, pero bueno. Bueno. ¿Foto de qué? Dice que tenemos una foto tuya también regando las plantitas. No, foto de Elisa. No, no tenemos nada, ya. Sí, tenemos foto de Elisa haciendo pipí. Ustedes tienen que ver lo que le pasó. ¿A quién está haciendo de guacala? ¡Niero! No salió cero. No, no sale Solaita. Tiene que ver el ojo morado que traen los de la cabina, ¿se acuerdan cuando me sacaron la foto de la vaca? Así que ustedes dicen. Pero eso fue el público, Elisa, que lo mandó. Si quieren que se los empareje el otro con mucho gusto, yo ahorita voy y los visito en cabina. Bueno, sí. No hay ningún problema. Señoras y señores, qué vergüenza para la hermana de Kay del Castillo tener que ver esas preguntas horribles de que si su novio es un shigoló, si paga las cuentas, todo basado en nuestra información, porque todo el chacaleo se basa en esta información que tenemos. Oye, tú también eres un shigoló. No, yo no, al contrario. No, tú eres uno mío. Yo siempre que voy a comer, yo tanto te ando pagando a ti. Pero está bien, corresponde. La compañía hay que pagarla, Elisa. Ah, bueno. Hay señoras mayores que se llevan a chicos jóvenes al casino para entretenerse y esa compañía vieja es una tarea muy... Acompaña viejas, acompaña señoras. No, acompaña señora. Hay muchos chicos jovencitos que les gusta esa compañía. Señora, si usted me quiere contratar los fines de semana para que la acompañe al casino... No, señora, le va a salir bien caro. Mire, pide, llega como buena jayote, dicen, ¿qué es la más cara? O sea, porque no porque lo vean güerito, es güerito de rancho, pide lo más caro. Luego come con la boca abierta, te hace pasar vergüenzas. Pero no tomo alcohol y soy más barato. Sí, eso sí. Señoras y señores, Verónica del Castillo tuvo que aguantar las preguntas sobre su shigoló, si realmente le tumbó el novio al macero, si eran amigas o no, como dice al macera. Al macero. Al macero. Así que vamos a verlo, Verónica del Castillo, en su peor momento. Me gustaría preguntarle, chicos, en pareja, ¿cómo afrontan estos comentarios por tu expareja, al macero y algunas personas que pues dijeron que tú iniciaste la relación cuando aún estaba con al macero? Eso es mentira. Ya habían pasado dos meses, ella fue la que terminó la relación. Ah, ok. Entonces eso es una mentira, total. Es importante mencionarlo. Entonces, al macero fue la que decidió que la relación terminara. Sí. Y ya después de dos meses fue cuando contacté a ella y seguí con mi terapia. Entonces, empecé mi terapia. Ah, ok. Completamente falso que tú le hayas bajado el novio al macero. No, yo no hago eso. No tengo necesidad, yo atraigo a las personas. No, ya no. Yo no me meto en problemas. O sea, ahora sí que revise mi carrera, no tengo ni un escándalo. ¿Por ahora? ¿Cómo está? Ya me tocaba, ya ves que mis terapias y mis cursos de neuroabundancia sí sirven para ataraer, no para ir atrás de nadie. Exacto, porque ya ves que decían que te la había robado. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? No, yo soy muy respetuosa. Está buenísima. No, yo siempre me dirijo a las mujeres y siempre mi contacto fue con ella y solamente la vi una vez en mi vida. No puedes considerar a alguien tu amiga si la ves una sola vez en tu vida. Perdón, con todo respeto también se dice que a lo mejor hay temor de que pudiera ver a lo mejor un interés económico. Este, ¿tú qué nos puedes decir? También listo, pero te da temor, ¿no? Te vemos muy enamorada. ¿Tú me ves lista o tonta? No, no. Por eso te... Por eso. Pero cuando uno... Como mujer inteligente, pues ahora sí que ya supe lo que es mantener a medias a alguien, nunca más lo haría. Y cada vez que salimos, él paga todo. Ay, qué vergüenza tener que ya explicar esto. Es una vergüenza. Ya ves. Pero ¿y de qué vive él? Si es un actor y que vive de novio de... Novio de Alma, novio de Verónica del Castillo. Pero no sé, pero estas dos últimas le han salido muy buenas porque se está haciendo un montón de promoción. Pero también... ¿Quién era? Mira, yo la verdad, ahí sí no veo a Verónica como, ay, te voy a mantener. Porque digo, ni que estuviera así tampoco tan fea. No, ni tan guapo ni nada. Bueno, yo digo Verónica, está muy guapa. Tiene buen cuerpo, pero bueno, está grande también ya. El chico puede buscarse una más jovencita si quiere, pero bueno. Señoras, señores, ayer Shakira... Espérate, nos mandó saludos. Ah, nos mandó saludos. Sí. Después de todo lo que dijimos... Sí, que no hables que van a poner con el micrófono abierto. Amigos, existen al like. Les mando muchísimos besos. Un besito de amor, un besito de amor. Ay, Dios mío. Después de todo lo que decimos, nos mandan besitos. Ay, qué lindo. Pero él no la besó. No. Y cuando no te besan mucho, cuando ponen la cara de costado, el lenguaje habla. Marifer Centeno, analízame esto. Ay, dale un beso. Enfócate en ella, en su labio. Ay, pero ella está bonita. Ella está bonita, tiene unos ojos muy lindos. Pero bueno, Verónica, lo sentimos, pero caiga quien caiga. Oigan, comadre, pero ¿quién creen que anda de presumida así? Cuando ustedes quieran presumir un anillo, comadre, si me haces de compromiso, le dices, ay, qué calor. No me digas, ay, comadre, te tengo que decir algo. Es para que vean los anillos. Fíjate, comadre. Bueno, pues esta señora, señorita hermosa, pues se puso ahí a que le vieran su anillo y toda la cosa, porque dice que va a casar al incasable. ¿Ustedes creen que van a llegar a la altar? Si Ana Bárbara no pudo, ni el conde no pudo. ¿Por qué ella sí? Porque no había llegado precisamente ella. Ah, ok. Vamos a ver. ¿Alguna vez has sido víctima del acoso? ¿Del acoso? Claro. Claro que he sido víctima del acoso. De hecho, he sido víctima de personas que me han amenazado en contra de mi intimidad sexual y ahorita, hoy por hoy, pues la ley ya actuó de una manera pertinente. Y bueno, también el mensaje es para todas esas chicas que cuando vean esos símbolos de alerta, se alejen. Nada, a veces él dice que ya está a punto de darte el anillazo, que ya está casi casi a punto de casarse, pero ¿qué hay? ¿Alguien está? Sufre. Yo no lo veo aquí. Pues yo no veo aquí el anillo. No, estamos muy bien. Estamos ahí echándole muchas ganas a la relación. Hay muchos proyectos en puerta. Hay un proyectazo que viene para él, que bueno, creo que va a cambiar muchas cosas y ustedes lo van a ver en una perspectiva diferente. Ok, cuéntanos. Es un proyecto muy, muy bonito. ¿Se ha resistido? ¿A la boda? Bueno, ¿cómo resistido? Ay, no, qué fuerte. Qué feo. Ah, él a casarse. Ah, no, pero claro, no le había llegado nada bueno. Pero claro, no le había llegado nada bueno. Pero claro, no le había llegado nada bueno. Acabó con Ana Bárbara y con Inel Conde. No, mi amor, tú estás bien bonita, pero también Ana Bárbara está bien guapa y en ese tiempo Minel, que no se esconde, estaba bien guapa porque todavía no tenía la nariz de chiflido ni las pompas de payasito. Sí, pero Ana Bárbara se la hizo fea, la dejó con el vestido de novia y otras cosas más adentro y se fue con Inel Conde. Bueno, Ana, tenía mucha ilusión porque venían cosas buenas para ella. Pero señores, señores, ayer fue Trend Topic, Shakira con esta canción, Monotonía, la camiseta del Barcelona que cualquier momento va a aparecer con Shakira porque tiene un convenio con Spotify. O sea, que va a aparecer Piqué utilizando la camiseta del Barcelona con el nombre de Shakira o Shakira con el nombre de Piqué. ¿Vos te crees que Barcelona con el bancarrota que tiene se va a perder esa promoción? Ayer salió la camiseta de Barcelona, Piqué se la tiene que poner porque por ley dice Spotify. Ayer estuvo Drag y ahora va a salir Shakira en cualquier momento porque Shakira ya también se convenió. Vamos a ver si puede librarse. En la monotonía están ya los memes a todo lo que dan, pues la carita de claritas y toda la mosquita muerta que llega a monotonía. Cuando la vieron muchas mujeres a Shakira llorando por la infidelidad, muchas mujeres entraron en empatía, pero algunas se las quieren comer a Shakira y parece que la chiqui tiene muchas ganas de hacer huaca huaca con Shakira. ¡Santa cachucha! ¿Qué le dice ahí más o menos como casas? Yo me caso contigo y nunca te hago daño mi chaki, te amo, amé la canción. Porque ella dice que tiene 15% del levianismo la chiqui. Estuvo con mujeres, ¿no? Sí, en el pasado sí. Sí, estuvo sus novios. Estuvo con amigas de Jenny, no me acuerdo cómo era la situación. La mejor amiga de Jenny, la señora Elena Jiménez, que le decían ahí en el barrio la señora de los anillos, la joyera. La joyera, la joyera. Supuesta y alegadamente se había metido el mismo día que supuestamente Jenny descubre la grabación donde le está poniendo Esteban, su marido, el cuerno con la chiquis. Descubre un teléfono con unos mensajes donde Elena y supuesta y alegadamente chiquis se habían aventado un romance. Supuestamente, yo no sé, no creo en esa situación. ¡Ay, qué fuerte! Pero la chiquis se me anda rodeada de cholas aquí, entonces... ¡Ay! ¿Alguna tortillita, alguna quesadilla? ¿Alguna quesadilla se comerán de vez en cuando? A ver. Una sopa de tortillas muy rica. Tú eres como un güerito de rancho equivalente. ¿Por qué? Porque no... Soy güero de rancho. Exactamente. Soy güero de rancho porque soy güero, pero no soy fina ni soy de clase. Exactamente. Bueno, pero vamos a darle por qué que creen, comadres. ¡Vamos! Resulta que dulce, nos la encontramos y le empezamos a hacer unas preguntitas y hasta le preguntamos por su pleito que tuvo con Lupillo Rivera y miren lo que nos contestó. ¿Y cómo vas con tu novio? Cuéntame. ¿Cuál novio? Nos dijiste que estabas por allí intentando y llegaste con un chico a lo de Silvia Pinal. Y eso no es un novio. ¿Por qué es que era? Yo dije que era un amigo que nos estábamos tratando. Eso es muy diferente. ¿Un pretendiente como los de Silvia Pinal? Yo tampoco dije pretendiente. Ah, no. Dije es un amigo y nos estamos conociendo. ¿Alguna vez tú has experimentado acoso? Digo, sí he tenido experiencias de alguien que se haya querido pasar tantito, pero más bien yo les doy miedo. No, conmigo no se mete nadie porque les doy terror. ¿Cómo viste a Yuri que ya, pues de alguna manera, le ha hecho de limar asperezas con la comunidad por sus comentarios? Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque es una gran cantante y una mujer muy querida y pues sería muy bueno que limaran esas asperezas y que siga adelante esa relación, ese romance con su público. Pero como dice el dicho, el mal ya está hecho. Ay, el mal ya está hecho. ¿Algún mensaje para Juan Gabriel hasta el cielo? Pues nada más, que lo amamos, que lo recordamos, nunca lo olvidaremos y que siempre sus canciones van a ser parte de nuestra vida. ¿Y para Lupillo? ¿Alguno, a lo mejor en Siempre Reinas, que te llegaran a invitar, no sé, ¿te lo gustaría? De hecho me invitaron, pero no pude estar porque las fechas que yo tenía comprometidas, pues no, ellos necesitaban mi presencia y yo no podía cancelar, entonces pues no, no se pudo. Ah, bueno, ¿te la imaginás o no en Siempre Reina? No sé, no le veo mucho escándalo a Dulce. No, pero cómo no. Está bárbara su vida porque es muy limpia, pero... Claro, no, 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 pero sí sería, no es que tenga escándalos porque realmente no los tiene. No. Pero es bochinchera, es simpática, disfrutaríamos de una súper cantante, pero te das cuenta cómo Laura Zapata anda promoviendo que va a estar en la temporada número hasta cinco. Pero la productora dijo que no sabe. Aquí cuando estuvo con nosotros, o sea, como que yo lo que entendí... Estoy en la cuatro, las cinco, las seis, las siete, sí. No, yo lo que entendí es que dijo que pondrían gente a la altura de Lucía y se habló de Daniela Romo, me parece Bárbara Dulce, este, entre muchas otras como Susana Jiménez. La Zabalita no. Ay, puede ser. Podría ser la Zabalita también. Podría ser. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete, ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.